Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en una nueva emisión propulsada desde el Estudio Alfonso Santisteban de la Calle Almirante en Subterfuge Radio, con el fin de seguir recabando testimonios de experiencia profesional contrastada, de reconocimiento colectivo y que de manera más generosa nuestros invitados nos ofrecen. El de hoy, un más que ilustre invitado, reúne esa condición de carrera intensa y, por cierto, muy exitosa, y de reconocimiento en el sector y aledaños a nivel mundial, y que nos ilusiona de manera especial, dotando de una buena dosis de calidad a esta especie de enciclopedia sonora que nos hemos empeñado en hacer y que hoy brilla de manera especial con la presencia de un más que imprescindible player. Todo un placer, pues, recibir hoy en el Estudio Alfonso Santisteban de la Calle Almirante a la palabra y el testimonio de Sebastián Cris. Bienvenido, Sebastián. Encantadísimo de tenerte aquí. Te agradezco muchísimo. Ha sido un poco aquí te pillo, como decimos, aquí te mato, porque, bueno, sé que has venido, bueno, entre otras cosas, a estar presente en el homenaje a Jesús López, que, bueno, que es una persona que creo que se merece, no uno, muchos homenajes, porque es una carrera realmente especial, ¿no? Sí, no, y también él me ha apoyado en mi carrera desde hace 20 años y sigue mis locuras y me da... Me da las herramientas y la libertad de hacer, de experimentar, sí. Total, qué bien. Bueno, pues nada, lo he dicho, bienvenido. Bueno, hablaba de esa carrera intensa, bueno, que ahora me ha hecho mucha gracia porque te he pedido una bio, pero me dice, hay que adaptarla porque ponía 14 Grammys, ya son 16 Latin Grammys. Sí, 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 no, no, son 14. 14 y 8, y 8. 8 de los otros, ah, vale, han sido las dos, la novia. ¿Hasta qué puntos han sido importantes los premios para ti? ¿Qué significa un premio para un productor? ¿Cómo se basa en el tres? Significa que mi mamá piensa que tengo un trabajo legítimo. Sí, la tranquiliza ella Creo que más que nada El premio Pero creo que hay que tomárselos O sea, es un gran halago Que te nomine y te quieran dar un premio De cualquier cosa Pero hay muchos proyectos que hice Que nunca fueron nominados a nada Que amo Y proyectos que me han dado premios Que dije esto No sé si se merece ser premiado Esto en particular O yo en particular En mi trabajo en este proyecto Así que yo creo que los voy a apreciar más Cuando termine mi carrera Pero ahora es Lo importante es lo que estoy En lo que estoy trabajando En el presente totalmente Y pedirte de todos esos Por ejemplo, y concentrándonos en los Latin Grammys ¿Cuál ha sido el que te hizo Una ilusión especial? Porque bueno, era un proyecto complicado O al final es como elegir entre un hijo Que siempre es difícil Sí, hay muchos que fueron sorpresa Uno que ganamos con Ovi Bermúdez Que es un cantautor puertorriqueño Erradicado en Nueva York Estaba en una categoría con Ricardo Arjona, Marc Anthony, Franco Evita Una categoría pop En donde había gente muy destacada en el pop Y era como que el que Lo que está haciendo acá en esta categoría Y la verdad que me alegró mucho por él Porque no iba a ir al show Yo lo convencí y le dije Viste, de repente nunca Es tu única vez que te nominan Anda, disfrutalo Es un momento lindo Y fue al final y ganó Y me dio mucha ilusión por él Qué bueno Bueno, naces en Argentina Pero con nueve años Te marchas a Estados Unidos ¿En qué momento te empieza a interesarte la música? Primero como fan La música en sí De toda la vida Mi papá era muy clavado Hippie, rock Entonces en casa era Beatles Led Zeppelin The Who Él agarraba y nos sentaba mi hermano Y me iba a escuchar Por ejemplo, Tommy de The Who Un álbum doble, bien denso Y decía, siéntense acá Nos daba la tapa Y yo con cuatro años Trágate The Who, Tommy Íntegro Y no te muevas Entonces eso Desde ahí tuve interés Qué bueno Porque, bueno, claro Además Hablabas de tu padre argentino Y claro Muy dado al rock Como buen argentino Sí, era rock Y mucha música brasilera Porque él vivió un par de años A los 17, 18 años Vivo un par de años en Brasil Y trajo mucho María Betania Calcosta Milton Nacimento Chico Bar Que todo eso Se escuchaba mucho en casa también Y a nivel producción Cuando de repente Empiezas a ver Que había alguien Detrás de esas canciones Y que te interesa Aprofundizar ahí Alrededor de los 13, 14 años Me acuerdo que había un disco De Billy Joel De Stranger Y en la contratapa Estaba la banda Y había un señor Con una camiseta De los New York Yankees Que no estaba en la banda Que era Phil Ramon Y el productor ¿Qué hace el productor? Y ahí Ese Porque yo sabía que No tenía el suficiente talento Como para ser Ni artista Ni músico Ni vivir de la música De esa manera Pero me dio curiosidad Que hacía el productor Y que hacía el ingeniero Y fue eso Y después fue el documental De Bring on the Night De Sting Que lo vi Cuando tenía 15 años Estaba enfermo Estaba en casa Y me lo alquilé Y ese fue el que Ese día decidí Voy a Voy a dedicarme A ver cómo hago Para ser productor Que me imagino Que sería un momento popular Porque claro Con esa edad Lo que quieres ser Es ser artista Subirte en escenario Ligar con las chicas Y de repente Es como Elegir eso Al final Creo que la producción Además Artística Que bueno Evidentemente El que tiene Mínimos conocimientos O sensibilidad Hacia la música Saber la importancia Al final de la producción Pero bueno Es algo que Tardas mucho tiempo En interiorizar Que más allá del cantante Detrás hay un equipo trabajando En ese momento Me imagino eso Porque también intentaste Ser artista No Directamente Quisiste ser Nunca Tocaba en bandas Pero no me interesaba mucho El after party Por decirlo Llegaba 10 minutos antes Del bolo Me ponía Agarra mi guitarra Tocaba y me iba Era Era como que Era Yo lo veía como Ser un asesino Que va Entra Hace lo que tiene que hacer Y se va No espera Hasta que Lo Agarren Y Pero aprendí mucho Tocando en bandas Claro Mucho de Del público De que funciona Que no funciona Eran Eran bandas Más que nada De punk Entonces El punk Tiene algo Que me encanta Que es lo inmediato No tiene Excesos Y eso Me informó Mucho Mi tema Como productor Y como Como te formas Decides ser productor Y empiezas a buscar Escuelas O como Como llegas A Primero Empiezo a buscar Bueno Había una Fue a una escuela Pública En Miami Y había un Estudio de televisión Dentro de la escuela Y Ese Ese estudio Como que Ahí vi que había Detrás de cámaras Había un control 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 Cámaras Hacíamos un show De noticiero Tipo telediario Todas las mañanas Para que lo Que iban vivo En toda la escuela Que bueno Sí Escuela pública Americana No Que La verdad que Es Hay Hay cosas muy Muy cool Que pasan En Las escuelas allá Y eso Después de eso Como que empecé A buscar la manera De De ver Cuál es el equivalente En música Y Fui a una universidad En Orlando Y Convencimos a la universidad Que nos dé dinero Para hacer un estudio Y hacer El Electronic Music Society Y después de ahí Fui a otra universidad Que se llama Full Sail Que ya es una Universidad De Ingeniería Y así Así empecé Y hay un momento Que Que llega la oportunidad De entrar como asistente De ingeniero En En Crested Moon Que es el El estudio De Emilio Estefan Sí Empecé sirviendo café Empecé Eso está bien Bueno Pero era una buena Oportunidad al final De ver Ver a profesionales De Sí Yo llamé al estudio Durante dos meses Hasta que Un día La recepcionista Estaba enferma Y Atendió a la manager Del estudio Le dije Estoy buscando Un internship No ser cadete En un estudio Y me tomaron Estuve tres meses Ahí trabajando Y a partir de ahí Ya empiezas Con la idea De hacer tu propio estudio No a partir de ahí Trabajé por tres meses No me dieron trabajo Y me llamaron un día A las tres de la mañana Que necesitaban un asistente Ah Vale Porque el que estaba Se iba de gira Ah Y fui Y de ahí estuve Doce años Doce años Bueno ¿Y que recuerdas Qué artistas Que hicisteis allí? De todo O sea Trabajaba Hubieron discos De Whitney Houston A Frank Sinatra Pink Floyd Y Iron Maiden O sea De todo De todo Sí ¿Y tu primera producción? Ya como ¿Cuál fue tu primera producción? Bueno Empecé a producir Bandas locales Sí Me imagino Una Una que se llamaba Fat Peter Que el bajista Todavía es un Íntimo amigo mío O sea La banda ya no existe Pero fue como que Mi primera producción Y después Una banda De De Puerto Rico Que se llama Manjar de los dioses Que después fue Circo Que la hicimos Con Gustavo Menéndez Que ahora está En Warner Bueno Uno de los jefazos Sí Y Y Y una banda Que se llama Why Que fue La primera vez Que me pagaron Por una producción Y el El guitarrista De esa banda Ahora hace Bandas sonoras Hizo Queen's Gambit Hizo Esta de Griselda Ahora es un Compositor De bandas sonoras Bastante importante Bueno Es destacable Hablas de Cuando te preguntaba Por los artistas Que habías producido En Crested Moon Claro Al final Una variedad Estilística Tremenda Hablamos de Winning Houston A Fran Sinatra Pasando por Iron Maiden Ha sido importante ¿Crees que ha sido Algo que ha enriquecido Tu formación El no haberte cerrado Al pop O al rock Te lo digo Porque ya sabes Que también muchas veces Hay productores Que se asocian A un sonido Y es muy complicado Salir de ahí En tu caso Da gusto Ver la pluralidad Artística ¿No crees que es algo Eso Que te ha enriquecido En tu formación Es decir Que puedes incluso Aportar al rock Lo que aprendes Del pop Lo que puedes aprender A la fusión Si fue fundamental Para mi Yo no quería No quería hacer una cosa Ya Me encantaba el rock Me encantaba El pop más sofisticado ¿No? Peter Gabriel Sting Ese tipo de pop Pero No sabía nada De música latina Y ahí empecé A poder Ser asistente En proyectos Como el de Cachao Que es el personaje Que inventó el mambo De Gloria Estefan Que hicimos Mi Tierra Que fue un disco Que marcó una diferencia Entonces Ahí Yo decidí Que había dos generos De música La buena y la mala Entonces quería trabajar En la buena Qué bueno Y Y cuando Trabajar con la buena ¿Y cuál es ese El enfoque Digamos creativo Cuando Cuando trabajas Con un artista En el estudio Creo que has dado Unas claves O sea La primera Analiz No te vale Creo que bueno Que has tenido Las suertes De los privilegiados Que has podido elegir Muchas veces De lo que has querido hacer Quizás la primera Barrera que tiene que pasar Es que realmente Veas Que vas a poder sacar Algo De esa banda Aunque sea una banda Que me imagino Que habrás No te voy a pedir nombres Pero si quieres decirlo En bandas Proyectos ya consolidados Que están cerca Y que has dicho Que no Yo esto No me veo capaz De hacerlo No Es muy diferente Yo siempre lo veía Un poco como el deporte Y a veces te toca jugar De tres A veces te toca jugar De nueve A veces te toca estar En el banco Y así es un poco Como veía mi trabajo Como productor Claro Cuando tenías una banda O un artista Que la tenía clara Es Ok Déjame darle Las herramientas Para llegar a su visión Cuando tenías una banda Que estaba O un artista Un poco Más inseguro Eso Déjame tratar De que se enfoque En lo que tiene que hacer Y siempre La cosa más importante Para mí Era la honestidad artística Que está tratando De decir Quién es esta persona Porque te pueden gustar Muchas cosas Pero No Viste Cuando Didi Ramón Sacó el disco de rap Amo los Ramón Pero no gracias Pero Entonces Es dar esa Esa seguridad Al artista Que Que Esté haciendo Algo Honesto Que también No No sea Cómodo Totalmente Y Ver si se puede llegar A algo Especial Y todo empieza Con un Con un Café Digamos Una reunión Tal Para Que te cuenten Realmente Que es lo que esperas Si es Lo importante Es poder llevarte bien Con alguien En un estudio Donde no hay Vas a estar Un par de meses O un año Encerrado Y Que tipo De persona Es Porque Tuve proyectos Que me ofrecieron Y no había química Con el artista Y era música Me encantaba Y dije Mejor no Prefería Trabajar Que nos entendíamos Que me caía bien Que la música De repente No era Lo favorito Mío Antes de trabajar Con alguien Que me encantaba La música Pero no Entendía Su proceso Su manera De trabajar Y porque Cuanto tiene También el productor De gestionador De egos Como es el ego En el estudio Yo tengo Un amigo Músico Amigo Que decía Todo el mundo Es una leyenda Hasta que trabajas Con él En el estudio Cerró la puerta Y ahí está La verdad Que realmente Que vale la capacidad De esta persona O de este grupo Y ahí no podés fingir Ni mentir Al público Si de repente Puedes engañarlo Pero ahí adentro Sale la verdad Y creo que es eso Es Cuando hay ego Es porque alguien Está tratando De enmascarar algo Entonces Tu trabajo Como productor Es mantener El enfoque En la música Y si mantienes El enfoque En la música No es lo que yo quiero Lo que el artista Quiere Es lo que pide La música ¿Y cuánto escucha El artista? Realmente Cuando tú hablas Con ellos Dices Venga vamos adelante Vamos a la producción Se pacta de manera tácita Me tienes que escuchar O cada uno Es un mundo No Yo creo que es No es que te escuchen Es que Es que Ellos Se den cuenta De lo que tienen que hacer Que busquen Es darle Abrir un poco Con una linterna El camino Y que vean el camino Ellos Y que lo asimilen Porque si yo le digo A un artista Tenés que hacer esto Y no les No les nace Eventualmente Eso No funciona Y además El éxito Del artista Lo tiene que Tiene que ser Del artista Claro Y el fracaso También Claro Y porque Es eso Por ejemplo Tú has trabajado Que yo creo que es algo Que te Dignifica Un más Varios discos Con artistas Al final Muchas veces Si un artista Prueba con un productor O probar con otro Tú has trabajado Es igual Es igual Con el primer disco De un artista Que con el tercero Es decir Es mucho Casi mejor El tercero En el sentido De que ya Ya os conocéis O se pierde frescura Porque hay menos Improvisación Es Yo creo que es Es diferente En el sentido De que De que Todos tienen Sus pros Sus contras O sea Para el tercero Ya te conoces Entonces ya Ya hay Hay una relación Pero Tenés que no caer En la misma Tanto vos Como el artista O sea No caer en Todos tenemos Una bolsa Llena de trucos Y Que cuando No sabemos Que crear Vamos al Lo que sabemos Que funciona Claro Entonces con un artista Es Que trabajas mucho Es importante No caer en eso Claro Es importante Crear No caer en lo que Ya sabes Que funciona Claro Lo bueno es que Bueno ya Conocerse igual Los defectos Más personales Las cosas Que ya sabes Que tienes que evitar Porque No son necesarias No Y ellos también Los tuyos Porque yo Una de las conversaciones Que tengo Muchas veces Con los artistas Es No Empujame a mi Yo te voy a empujar A vos Pero No me dejes Zafar O sea Porque Tenés que sacar Lo mejor De tu equipo Totalmente Y como encuentras El equilibrio Entre Respetar La visión De la artista Y lo que quiera Y aportar Tus propias Ideas Mis ideas Son irrelevantes Lo que importa Es Yo creo que No hay una mala idea Nunca En el estudio Creo que Un artista O un músico O un asistente O un ingeniero Puede dar una idea Y de esa idea Te va a llevar A la idea final Entonces Es bueno Que la gente Se sienta Con la capacidad De opinar Pero al final La última palabra La tiene que tener El artista O sea Mi nombre Está adentro Chiquito El artista Está en la portada No es muy interesante Es canalizar Al final Sus ideas Pero bueno Tú tienes que dirigir Por donde crees Que tienen que ir Esos Esos Un problema No Llegas a la segunda estrofa Y algo pasa Muere la canción O en un puente En algún momento Muere la canción Y todos saben Pero nadie lo dice Entonces ahí le decís Esto acá hay que hacer Algo diferente Pero qué No sé Pero Ahí Ahí encontré otra solución Porque todos sabemos Que acá está muriendo Y es Y es hablar honestamente Cuando no No decir Esto es Lo mejor del mundo Es Es ok El primer minuto está bien El minuto uno al dos No vamos muy bien Esto es como las películas Hoy en día Que son todas demasiado Muy largas Exacto Sí Como que Pueden cortar una hora De película Total Pues mira Eso me parece Me parece muy descriptivo Lo que te quiero preguntar ahora Que es ¿Cuál es el momento En el que Crees que se define La producción Es decir Es importante Esa primera fase Que es hablar con el artista Y definir Si hay feelings Para hacerlo Evidentemente La selección de canciones Está el sentarse Y grabar las primeras guitarras ¿Cuándo Cuando sientes Que algo está encarrilado? Me imagino Que no será Claro El repertorio El repertorio Importantísimo Sí Si no tenés repertorio No tenés Proyecto No tenés artista No tenés nada O sea Las canciones Y a partir de ahí Qué bueno Sí Porque al final Lo que hacemos Es contar historias Eso es lo mismo Que el guión Sí En un O sea Podemos Podemos Todos hacer Un show De televisión Sobre un Laboratorio De metanfetamina Sí Con un Maestro Del secundario Todos podemos Contar esa historia Pero Pero en Breaking Bad La contaron Mejor que nadie Exacto Entonces es Es la historia Que contaron No es No es que Verso, coro Verso, coro Chao Es que Qué estás tratando De contar Y ¿Quién me lo está contando? Porque O te creo o no Hay artistas que pueden Cantar el abecedario Y le crees Que cada letra va Donde Donde te la está cantando Pero Pero es 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 el repertorio Y el proceso Para una Producción Típica Del proceso Digamos De 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 También Es Plantear Cómo Cómo Qué Van A A Nivel De Músicos Eso Se Consensúa Cuando Tengo Una Banda Estándar Guitarra Bajo Y Batería Llegan Diciendo Aquí Me gustaría Meter Una Orquesta O Me gustaría Meter Un Saxofón Un Saxo Tal Ese Proceso Es Algo Que En tu Caso Me imagino Vuelve A lo Mismo No Se Estandariza Cada Productor Y Yo Creo Que Al Final Está La Magia Del Que Hace Distintas O Mejor No Ese Proceso Pasa También Muchas Veces Por 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 ti Es decir Esta Canción Me Pide Un Violín Estarán Si A mi Me Gusta Cuando Trabajo Hablar De Al Principio Hablar De Cual Queremos Que Sea La Estética Al Final Y Nunca Sale Exactamente Como Lo Planteamos Pero Bueno Tener Una Idea De Si Vamos A Hacer Un Disco Más Vintage Más Moderno Más De Repente Viene Viene Un Grupo Y Quiero Sonar No Como No Sé Back To Black De Amy Winehouse Ok Eso Requiere Una Certa Manera De Tocar Ciertos Instrumentos Micrófonos Cierto Estudio No Es Que Lo Puedes Empezar A Grabar Y Después Tratar De Que Suene Así Entonces La Estética Para Mi Es Muy Importante Tener Claro Con El Artista A Que Estamos Apuntando Y Después Sale Lo Y ¿Cuál Es El Desafío Que Recuerda De Haber Dicho Mira Le Voy A Meter A Este Disco Algo Y Tener Que Decirle Al Artista Bueno He Pensado Que Aquí Iría Bien Esto Y Que Que El Artista Entra Día Como Yo Creo Que En Muchos Discos La Verdad Que Trabajé Hice Me Acuerdo Hice Un disco Con Un Artista Se Llamas Jeremías Venezolano Y Dijimos Todos Los Equipos Van A Ser Pre 75 Y Vamos A Usar Tecnología Nada Más Que Tenía La Gente Hasta El A 75 Vale Y Era Por El Tipo De Canciones Que Había Escrito Y No Entonces Él Estuvo De Acuerdo Y Lo Hicimos Y La Verdad Que Salió Un Disco Bastante Interesante Y Además Los Músicos Se Prendieron Como Que Viste A Buscar Los Instrumentos A Analizar Como Tocaban Porque Los Bateristas Tocaban Diferente Los Bajistas Tocaban Diferente Contratamos Un par De Músicos De Esa Época Entonces Es Muy Divertida Esa Que Chulo Esa Búsqueda Me Encanta Y Cómo Llegas Cómo Sebastián Cris Llega Escuchando Un Repertorio A Decidir Que Quiere Utilizar Equipo Pre-75 Es decir Está Basado En Sonidos De Discos Que Has Escuchado En Trabajo De Otros Productores No En El Repertorio Repertorio Me Hacía De Este Artista En Particular Me Hacía Acordar A Cantautores Silvio Cantautores De Los Sesentas Los Setentas Entonces Realmente Me Daba Ese Tipo De Nostalgia Y Hicimos Fuimos Para Ese Lado Y Cómo Ha Cambiado La Actitud De Los Artistas A La Hora De Grabar Desde Que Empezaste Hasta Ahora Cuando Arrancaste Era Más Complicado El Tema De Los Home Estudios Ahora Todo El Tiene Un Altavoz Bueno Ha Cambiado Eso La Actitud De Los Artistas En El Estudio Es decir De Repente Ya Van Con Sonidos Preconcebidos Ya Más Claros Siguen Mira Yo Creo Que Ha Mejorado Y Empeorado Al Mismo Tiempo En Donde Ha Mejorado El Artista Hoy en Día Es Productor Entonces Ya Viene Con Un Buen Artista Ya Viene Con Con Una Visión Bastante Más 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 Y De Repente Lo Que Tienes Que Hacer Es Enfocar Aún Más Esa Visión De Repente Viene Con Cinco Demos Y Dos Van Por Un Lado Uno Por Otro Y Sabes Que Este Es El Sonido Vamos Por Acá Ha Empeorado En Que Yo Yo creo que los músicos Son peores Hoy en día Ejecutantes Porque Saben que Todo lo pueden arreglar Desde Hasta La Voz Claro Si Todo Y Antes Tenías que Tocar Un Dos Tres Cuatro Y Tocar Toda La Canción Cantar Toda La Canción Nada De Volar El Claro El Coro A Todas Partes Nada De Editar Nada No Tenías que Ahora Corta Esto Entre Segundo 23 Y el Tal Porque Y no Nada Más Ejecutar Ejecutar Con Emoción O sea Yo creo Que Las Grabaciones De Los Sesentas Y Los Setentas Y Los Cincuentas Siguen Vigentes Porque Está Plasmada Una Energía Una Interacción Entre Músicos En Un Momento Y Eso Tiene Una Energía Muy Particular Ahora El Músico Va Y Toca Con Un Fantasma El Fantasma Fantasma No 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 hace Nada Para Mostrarte Que le está Gustando Lo que Estás Haciendo Vos No No Hay Interacción Y La Música Al Final Es Una Conversación Entonces Ahora Es Interna No Es Externa Bueno Creo Que Le has Contestado Un Poco Pero Te iba A Preguntar Eso Incluso Que Le Sugere Que Sugerirías Ahora A un Artista Emergente A la hora De Meterse En Un Estudio Y Poner Su Obra Digamos En Manos De Un Productor Yo Creo Que Más Que Poner En Manos De Un Productor Tiene Que Trabajar Con Alguien Que Le Va A Portar Y Dar Tranquilidad Yo No Podría Nunca Nada En Manos De Nadie Yo Creo Que Es Buscar Buscar Gente Con La Que Colaborar Y Que Tenga Ese Espíritu De Colaboración Y Que Te Escuche Y Que Te Respete Es Es Fundamental Que Haya Respeto En El Estudio Y Si sos Una Una Chica De 18 Años Que Te Firmaron Entendé Que Es Tu Música No La Del Viejo Que Viene A Cambiártela Claro Entonces Tienes Que Tener Gente Enfrente Que Te Vea Y Que Te Respete Y Y Ahora La Actitud Que Esperas De Un Artista Consolidado Es Es decir De Alguien Que Ya Ha Grabado Discos Incluso Que Tiene Éxito Tiene Que Afrontar Cada Producción Como No Como La Primera Pero Si Como Algo Distinto O Te Encuentras También Muchas Veces Que La Gente Viene Ya Con Ciertas Taras Sobre Determinadas Formas De Hacer Las Cosas Conforme Tiene Más Experiencia Yo Creo Que El Éxito Puede Ser El Peor Enemigo Que Tenés Porque La 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 Generalmente Fue Porque No Estaban Buscando El Éxito Porque Hicieron Algo Que Les Gustaba Y Que Les Movió En Ese Momento Y Se Conectó Con Una Multitud De Gente Por X Razones Que Conocemos Que Todo Tiene Que Funcionar No Nada Más La Música Entonces Un Artista Consolidado De repente Sigue Buscando Eso Pero Sin Que Sea Motiva Que Le Haga Sentir Lo Que Sintió En Ese Momento Cuando Creó Su Primera Obra Y Eso Es Difícil Hay Gente Que Lo Hace Muy Bien Hay Gente Que Hay Que Recordárselo Y Muy Bueno Y La Actitud También Digamos De La 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 El Talante Que Tiene Que Adoptar Por Ejemplo Ya Nos Vamos Más A La Industria Una R A La Hora De Sugerir Sebastián He Pensado Que Podrías Hacer La Producción De Este Equipo De Este Grupo Me Imagino Que Habrá De Todo Desde Gente Quiero Que Suene Así Quiero Que Busca Tal Te Mando De Referencia A Esta Canción Tal No Se Que ¿Cuál Es La Actitud General De Sobre Todo En Tu Caso Que Trabajas Con AR De Mayors Principalmente Porque Al final Están Más Sometidos A Unos Objetivos De Ventas Supeditados A Su Estatus Tal ¿Cuánta Depresión Puedes Llegar A Recibir Por Parte De Un Departamento Hay AR Si hay AR Vale No Hay Música Buena Y Música Mala Hay Hay Gente Que Básicamente Le dicen AR Y Es Una Persona Que Hace Trabajo De Secretario Todo El Tema De Los Pagos Y Permisos Y Todo Lo Que Hay Que Hacer Y Hay Gente Que Es Buena En Que Sabe En Donde Intervenir Y En Donde No Sabe En Donde Aportar Y En Donde No Yo Tuve Mucha Sorte De Que Durante Mi Carrera Trabajaba Con Muchos Filtros Entonces Yo Me Quedaba Tranquilo Con El Artista Había Gente Que El Mismo Artista Hay Artistas Que Entras Al Estudio Grabas Lo Que Grabas Lo Entregas Masterizado Y Acá Está El Disco O sea No Vale No Hay Otra Opinión Pero Los AR Buenos Creo Que Composición Y Te Traen A Gente Puntualmente O Ideas Puntualmente En El Proyecto Que Que Hacen Crecer El Proyecto Lo Peor Es Cuando Estás Trabajando Con Alguien Que Quiere Figurar Que No Está Pensando En La Musea Está Pensando En Cómo Hago Yo Para Justificar Mi Posición Y Realmente Los Buenos AR Saben Cómo Aportar Y No Están Pensando En Figurar En El Proyecto Están Pensando En El Proyecto Y Si Te Pido Nombres De Esos Grandes AR Con Los Que Has Trabajado Que Dices Mira Yo Para Mí Un Gran AR Es Tal Final También Se Trata Ya sabes Que En Muchos AR Que No Son AR Oficiales Pero Son AR Como Gustavo Menéndez De Warner Chapel Me Parece Un Gran AR Wax Pavia Que Es Manager Me Parece Un Gran AR Después En Bueno Cuando Alex Gallardo Estaba Más En Esa Posición Antes De Ascender Adolestadora Siempre A nivel Artístico Siempre Era Muy Puntual Muy Bueno O sea Que Casi Piensas Que Ser AR Es Más Una Cualidad Que No Una Condición De Si Si Porque Hay Gente De Marketing Que La Tiene Muy Clara Que Pueden Aportar Mucho Y Ahora Hay Un Chico También En Universal Ahora Que Empezó Hace Poco En Miami Se Lama Duarte Figueira Es Muy Bueno Pide Portugal Que Bueno Sergio Dalma Sandy Junior Ramachotti Gloria Estefan Carlos Vives Alejandro San Luis Fonsi Los Rabanes Kinky Fangoria Lory Mayers Mark Anthony Will Smith Bueno Lista Interminable Y a cual Más Destacable Unos De Otros Si Te Pido Que Me Digas Con Quien Has Disfrutado Más Trabajo Te Pongo En Un Compromiso No La verdad Que son Muy pocos Con los Que No He Disfrutado Trabajar Eso Tengo Que Decir Voy A Una Apreciación De Bueno Antes De Hacer Esto He Hablado Con Gente Tal Y Todo El Mundo Dice Que Trabajar Contigo Es Una Auténtica Gozada Porque Al Final Bueno Lo Que Decías Antes Es Meteros En Un Estudio Dos Meses Tres Meses Un Año Convivir Que Te Nieguen Cosas Al Final Es Decir No Veo Bien Esto Tal Y Joder Compatir Eso Yo Lo Veo En Mi Día A Día Muchas veces Decirle Que No A Un Artista Algo Y Cuesta Entonces Eso Pero Con Quien Has Disfrutado Que Digas Joder Es Que Esto Fue Algo Que Me Veía Complicadísimo Y Al Final Fluyó Y Salió Una Maravilla Mira En Estos Últimos Años Trabajar Con Costello Fue Fue Un Sueño Porque Yo Era Muy Fan Soy Muy Fan O sea Iba a los shows Tenía toda La discografía Todo Entonces Viste Que Dicen Nunca Conozcas A tus Héroes No Es Verdad Vale No Es La Verdad Que He Aprendido Mucho He Vivido Cosas Muy Surreales En el Estudio Y La Verdad Que Lo He Disfrutado Mucho También Últimamente Con Juan Es Trabajar Con Él Es Una Persona Que Yo Pienso Primero En La Persona Él Es Una Persona Fantástica Como Luis Fonsi Fonsi Es Un Tipo Que Un Profesional La Verdad Que De Primer Nivel Con La Santa Cecilia Es Un Proyecto Que Amo Pero Como te Digo Hay Muy Pocos Proyectos Y Me Encanta Ayer A la Noche Por Ejemplo Me Lo Encontré Bisbal Que No Lo Persona Y Alguien Confesable Que Te Haya Hecho Sufrir Más De La Cuenta Y Quien Quien Te Queda Por Un Lado Quien Te Gustaría Hacer Que Sea Posible Y Quien Te Hubiese Gustado Hacer Aunque Fuese Una Ensoñación Porque Es Alguien Que Desapareció Hace Setenta Años Si Me hubiese encantado Trabajar Con Mercedes Sosa Con Quien Me gustaría Trabajar Con Los Lobos Obviamente McCartney Ese Tipo De Sueño Pero No Se La verdad Que Con 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 Los Lobos Es Una Banda Que Un Par De Veces Colaboramos En Algunas Cosas Pero Amo Esa Banda Parece Una De De Las Mejores Bandas Hay Hay Un Artista También Ahora Me gusta Mucho Chris Stapleton Que Es Un Artista De Country Entre Comillas Lo Que Significa Country Hoy En Día Pero Muy Bueno Cantante Increíble Con Temas Increíbles Me Encantaría Poder Trabajar Con Alguien Así Bueno Pregunta Inevitable Que Supongo Que Te Habrán Hecho Últimamente Mucho ¿Cómo Piensas Que Va Afectar La Inteligencia Artificial A La Música Todo Lo Que Se Habla De La IA De Todo Desde El Proceso Creativo Desde El Proceso Más De Producción Que Te A A Ti Incluso De La Comercialización Si Es Es Estoy Estoy Pensando Mucho Últimamente Primero Para Combater La Inteligencia Artificial Tenemos Que Dejar De Que Predomine La Estupidez Humana Porque Somos Bastante Idiotas Pero Yo Cuando Veo La Tecnología No se Puede Luchar Contra La Tecnología Eso Lo Sabemos Pero Yo Hago Esto Porque Me Gusta Empecé A Hacer Música Porque Me Gusta No Empecé Hacer Música Para Decirle A Una Aplicación Haga Música Y Que Yo No O sea No es Una Morguesa No es McDonald's Esto Entonces Si Te Gusta Cocinar Si Te Gusta Hacer Música Si Te Gusta Hacer Cines Si Te Gusta Crear Videojuegos Que Lo Yo Yo creo Que La Gente Va A Usar Estas Herramientas De Una Manera Inteligente Y La Gente Mediocre Va A Decir Yo hice Esto Cuando No Hizo Nada Pero Pero No Me Interesa En El Sentido De Que De Que No Es Que Me Va A Reemplazar Si Si Me Reemplaza Es Porque Yo Dejé Que Me Reemplace Nadie Me Va A Quitar Las Guitarras De Casa A Mí Me Gusta Crear Y Es Eso Yo Yo Creo Que La Gente Tiene Que No Tenerle Tanto Miedo A Esto Ver Si Si Te Aportan Algo Pasó Lo Mismo Cuando Entramos Pro Tools Y Todo El Estudio La Gente Como Que Se Acabó La Música Con El Primer Drum Machine Con El 808 Los Bateristas Ya No Eran Herramientas Y La Utilizas Alguna De Para Salvar Un Máster Que No Había Tal Utilizó Ese Programa Que Te Separa Las Pistas La Utilizaste Si En El Sentido De Que A Veces Para Restaurar Como Usaron El Tema Del Casete Los Virus El Casete John Enon Para Restaurar Ciertas Cosas Ciertos Sonidos En Una Grabación En Vivo Algo Que Queres Manipular Y Tener Más Más Control De De Lo Que Hay Si Pero Para Crear Música En Si Vi Trabajé Con Un Amigo Que Trabaja Para Splice Que Es Una Compañía Que Está Muy En El Frente De Esto Y Le Di Un Demo Y El Splice Hizo Un Arreglo Y Había Cosas Interesantes Había Había De Cosas Y Sonidos Que Nunca Habies Usado Y De Repente Dije Mira Esto Lo Puedo Agarrar Manipular Yo Editarlo Pero Pero No Para Que Haga El Trabajo Que Me Gusta Y Bueno Actualmente Estás Centrado También En La Parte De Tus Procciones En Rebellion Entertainment Que Es Rebellion Porque Bueno He Mucho El Concepto Es El Entretenimiento Musical En Distintos Renters Si Es Cuando Creamos La Compañía Era Crear Una Compañía Donde Podíamos Desarrollar Talento Sea Talento Ejecutivo Talento De Productores Talento Artístico Y Hacemos Eso Firmamos Artistas Tenemos Productores Que Representamos Desarrollamos A Andrés Torres Y Mauricio Rengifo Que Hicieron Todo Lo De Morat Todo Lo De Aitana O sea Hicieron Despacito Y Andrés Torres Fue Mi Asistente Durante Cuatro Años Y Después Se Unió Con Mauricio Y Ahí Nos Manejamos Por Un Buen Tiempo Pero Es Eso Este Es Un Lugar Para Para Encontrar Talento Y Desarrollarlo O sea No centrarte Solamente A nivel De Artista Sino También Eso Porque Me Parece Muy Interesante Que También Representáis A Productores Como Hablabas De Andrés Torres Y Mauricio Rengifio O Ahora Representa Milkan Honey Pero Bueno Pero Que El No No La verdad Que Tener Poder Poder Abrir Puertas A Gente Es La Verdad Que Lo Que He Disfrutado De Mi Carrera Totalmente Bueno Y En Que Andas Ahora Mismo En El Estudio Que Tienes Que Tienes Que Tienes Que Proyecto Confesable Estamos Desarrollando Un Show De Tele No Reality Importante Distinguir Un Show Musical De Tele Que Bien Suena Eso Y Bueno Es Una Comedia Es Es Basado En Mi Vida Cuando Era Asistente Que Que Porque Lo Que Me Pasa Con Con Los Shows De Televisión Que Tienen Que Ver Con Música Siempre Son Dramáticos Y Para Mi La Industria De La Música Me Parece Demasiado Divertida Y Es Un Humor Negro Que Predomina O Sea A Pesar De La Industria Sacamos Discos Y Hacemos Conciertos A Pesar De Todos Los Implicados Estoy Estamos Terminando Un Par De Discos Que Vamos A Lanzar El Whiplash Que Es Una Banda De Rock De México Que Firmamos Y Un Dúo Que Se Llama Vale Que Son Dos Chicas De Cartagena Cantautora Música La Verde Que Me Tienen Bastante Entusiasmados Es Esos Dos Proyectos Bueno Estamos Llegando Al final Siempre Termino Con Una Pregunta Que Bueno Que Yo creo Que Has dado Ya Muchas Pistas Pero Bueno Que Siempre Me gusta Concentrar Al final Que Es Pues Eso Que Esta Pregunta Recurrente En Simpatía Por La Industria Musical Es Quienes Han Sido Tus Mentores A Quien Tienes Que Agradecer De Manera Pública Que Consideras Que Gracias A A Su Intermediación Pues Que A Nivel Ingeniería Y Producción Eric Schilling Ron Taylor Phil Ramón Y Pablo Flores Fueron Cuatro Personas Claves En Mi Formación Como Ingeniero Y Como Productor Y La Gente Que Me dio Oportunidades Emilio Estefan Obviamente Jesús López Diría Que Gustavo Menéndez Jorge Pino Que Era El jefe De EMI Hace Muchos Años Si Probablemente Estoy olvidando De De Gente Y Los Artistas La verdad Que Viste Un artista Cuando Agarra Y Te Dice Vos Vas A Vas A Ser El Productor Eso Es Un paso Es Un salto Triple salto Mortal Grande Para el Artista Agarrar A Uno Cualquiera Y Ponerte En ese Lugar Entonces Carlos Vives Que Me dio Oportunidades Al principio De mi Carrera Los Radones Gloria Estefan Gente Que Fue Muy Que Creyó En Más De Lo Que Yo Creía En M Muchísimas Gracias De Verdad Ha sido Un auténtico Placer Te Agradezco Muchísimo Porque Sé que Has venido Con muy Poco Tiempo A España Pero Que Bueno Se está Un poco Descrito Varias veces Soy fan Del Si Fatiga Que Guay Que Guay Que Sepas Que es Un Super Honor Poder Contar Con Tu Con Tu Testimonio Así que Nada Muchísimas Gracias Gracias A vos Despedimos Pues Esta nueva Entra Simpatía Por la Industria Musical Emitiendo Desde el Estudio Alfonso Santiste Van De la Calle El Mirante Con Laura Rodríguez A los Mandos Técnicos Y nos Vamos Cos Madnes De Marlango Adiós Adiós Madness is my name, madness is the game I will play with you Madness is the kiss I will give to you, wrapped in silver and night in you You'll never be the same, baby Madness is the maze I will build for you, till you lose my trace Madness is the word you will try to tie, till you lose your eyes And you will never be the same, you will also be insane And you will never be the same, you will also be insane No use, confuse, what else are you? No use, confuse, what else are you? Nothing will be the same Hey, hey You'll never be the same, baby You'll never be the same, baby No use, confuse, what else are you? No use, confuse, what else are you?